Hola, mi nombre es Mati y bienvenidos a un nuevo video Se preguntarán por qué estoy sin camisa y acostado Y es porque, bueno, me acabo de levantar casi Y el video de hoy se va a tratar de La gente que se toma selfies Porque así, siempre Selfie Acabo de levantar, lol O las que ya llevan como 3 horas levantadas Tienen la cara limpia, tal, maquilladas Y de todos modos se acuestan en la cama, todas lindas Todas lindas, fíjate Me acabo de levantar, selfie En fin, esa gente que se toma selfies porque sí Y porque no, y bueno, se levantan Se sientan a orinar O a No, a hacer number two Selfie haciendo number two Selfie Papel higiénico, lol Peace Cuando haces un video y te toca arreglar lo que dañaste Tanto así que se paran del baño Se meten a bañar Y antes de bañarse Gente, gente Gente, tómense un descansito Relájense Quieranse a sí mismos Se terminan de bañar Selfie, selfie Peinándose Gente, gente Tengan vida Cuando ya están 100% peinados Y semi secos Vienen entonces la selfie Y una famosa ella Yo no sé si ustedes la han visto Selfie con la pasta de dientes Selfie lavándose los dientes Me quedo un poquito de pasta ahí Parece una epidemia Gente, por favor Deje de tomarse Selfie, porque sí, porque no Llegan al closet Llegan al closet Selfie escogiendo ropa Selfie, ¿qué me pongo? Selfie, no tengo nada que ponerme Realmente agarras Que ponerte Y te lo pones Estoy listo Selfie Y entonces viene ahí Uno de los selfies También muy famoso Que voy a desayunar Selfie Y entonces vienen los hashtags Hashtag fit Hashtag guineo Hashtag guineo fit Hashtag Soy el mejor Se va a trabajar Selfie, camino al trabajo Selfie Y se... No No Y si hay tráfico Selfie mucho tráfico Gente, por favor Tengan vida No Y así pasa con el almuerzo Selfie con el almuerzo Y así pasa con el snack Y así pasa que si te constipaste Gente, conclusión Los likes Los shares Los tweets Sí, está bien Sí, está bien Pero quiere que a ti Por dentro Tú eres una persona plena Con un solo like Es suficiente Amiga o amigo Yo no entiendo cuál es la vaina de Mi foto me ha llegado a 10 likes Mi foto me ha llegado a 20 likes Me va a dar algo Me va a dar algo Que likes Que me gusta Lo importante es que se gusten En su interior Selfie con el interior Gente, espero que les haya gustado el nuevo video Recuerden que todos los jueves Subo videos en YouTube Así que no olviden suscribirse Nuevamente mi nombre es Matthew Me pueden seguir en todas las redes sociales A MG Windy MG de gato Windy Se escribe W-I-N-D-E-Y W-I-N-D-E-Y Así que Los quiero